¡Qué más caigo! A mí me gusta bailar medio bravo, bailar medio apretado, con una negra bien preciosa. ¡Ahí! ¡Qué más! Y listo sin no es verdad, merengue mucho mejor, y listo sin no es verdad, merengue mucho mejor. Porque esto de trabajar a mí me causa dolor, porque esto de trabajar a mí me causa dolor.